Música Ven claridad, llega ya, amanece de una vez Claridad, olvidad, mata sombras, dame luz, estrandor, libertad Para no soñarla más, no llenó, nunca más, devuelvo a su esclavitud Ja, 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 devuelvo a su esclavitud Ven claridad, quédate y no vuelvas a escapar, no te lleves el sol Que no quiero recordar su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, devuelvo a su esclavitud Ja, ja, devuelvo a su esclavitud Si, 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 ven claridad, llega ya, cágate en la oscuridad Llega ya, vuelva ya, que soñar me va a matar, basta ya de esperar De la misma forma, si necesito tu luz, devuelvo a su esclavitud Ja, 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 devuelvo a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Sol, calidad, viva luz, el trabajo, la ciudad, caminar y vivir como entonces Como fui claridad, quédate esta noche sobre mí Claridad, plenitud, olvide su esclavitud Ja, 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 olvide su esclavitud Ven, claridad, llega ya, cágate en la oscuridad Llega ya, vuelva ya, que soñar me va a matar, basta ya de esperar De la misma forma, si necesito tu luz, devuelvo a su esclavitud Ja, 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 devuelvo a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a quebrarte la razón De ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Te olvides su esclavitud Ven, 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 te olvides su esclavitud Ven, 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 te olvides su esclavitud Ven, ven, te olvides esta virtud